Cinco entidades autónomas en Quintana Roo estarán renovando a sus titulares de los órganos internos de control en la próxima semana y que serán los que vigilen la correcta aplicación de recursos a las entidades públicas, señaló la diputada Gabriela Mora Castillo. Los órganos internos de control que serán cambiados serán en la Comisión de los Derechos Humanos, también en la Fiscalía de Justicia, en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como también en el Instituto Electoral de Quintana Roo y en el Tribunal de Justicia Administrativa. El día viernes ya se saque la convocatoria para los órganos autónomos, para todos los que estén interesados de ser OIC, pues estarán ya convocados para que puedan estar recepcionando todas las solicitudes. Son cinco, para los cinco OIC, es el Tribunal, es el IECRO, es el Derechos Humanos, es el IDAICRO, es la Fiscalía y el Tribunal Electoral. Cinco días que vamos a tener recepcionando a toda la ciudadanía que quiera participar, después de eso se hace el análisis correspondiente que cumplan con los requisitos, es un día para la prevención, en dado caso para las personas que tengan algo que solventar, algún requisito que no hayan cumplido, algún papel, etcétera, y después de esto ya venimos con las entrevistas. Tenemos de acuerdo a la candelarización, después de cinco días de la recepción, un día para la, para la prevención, después de esto ya deberíamos de tener la, 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 el dictamen, pues estamos aprobando una aproximadamente de cinco, como de nueve, como diez días más o menos. Todos los interesados pueden participar siempre y cuando reúnan los requisitos emitidos en la convocatoria. La legisladora dijo que estos nombramientos que hará el Congreso en los próximos días son para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en estas entidades autónomas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.